Hola, hola. Hola. Hola, Virna. Bienvenidos a nuestra sesión de gobiernos locales del evento. En esta sesión vamos a tener una interacción bastante más activa que en la primera parte, así que los invito a usar el chat o abrir su micrófono cuando quieran hacer un comentario, cuando tengan una duda, vayan interrumpiendo al tiro y lo vayamos conversando. En esta sesión igual vamos a tener una presentación que nos va a ir guiando en la conversación. Me parece que ya la pueden ver. ¿Sí me confirman? Puede ver. Ya, perfecto. Gracias, Virna. Bueno, ¿cuál es la idea de esta sesión? La idea es que los queremos ayudar lo más posible a que ustedes implementen acciones de carbono, que avancen a la carbono neutralidad dentro de sus comunas o dentro de sus oficinas. Y para eso tal vez sería bueno que partamos con una muy breve ronda de presentaciones, así nombre y afiliación. Tal vez podríamos partir con Dayán García. ¿Sí? Que la veo dos veces, así que no sé si estás duplicando de equipo. O, Mirna, tal vez empieza tú misma. Cuéntanos, bueno, Mirna, cuéntanos de dónde vienes. Hola, bueno, yo trabajo en la Ceremi del Medio Ambiente, acá de Antofagasta, en la sección de Recursos Naturales, Recivos y Evaluación de Riesgo. Perfecto. Donde también tenemos temas de cambio climático. ¿Tú eres la punto focal de cambio climático? Así dicen. Ya, de cambio climático, de residuos y de varias otras cosas. Exacto. Sí, en la situación de varios. Perfecto, Mirna, entonces, de la Ceremi del Medio Ambiente. Estefanía. No sé si están ahí. O tal vez nos pueden ir dejando en el chat su... Ah, Dayán dice que es otra funcionaria y ingresó con su link. No hay problema. Déjenos tal vez en el chat, si no pueden abrir audio, de su afilación, para también eso, ir personalizando el discurso a la realidad de cada uno de ustedes. Quisiera saber si hay alguien de alguna municipalidad. Y de qué municipalidad viene. Dayán García viene del Departamento de Medio Ambiente de la Municipalidad de Antofagasta. Fabuloso, Dayán. He tenido la fortuna de estar en Antofagasta varias veces últimamente, así que... Qué rico. Gonzalo Bravo, me imagino que es nuestro Ceremi. O un alcance de nombre... Así que, bueno, estamos listos para empezar. La actividad que vamos a tener es que, primero les voy a dar un poquito de información de lo que está pasando actualmente y los recursos que pueden acceder para implementar acciones de carbono neutralidad en sus comunas o en la región. Perfecto, Estefanía. También del Departamento de Medio Ambiente de la Municipalidad de Antofagasta. Fabuloso. Y luego vamos a ir pasando por distintos temas que se pueden atacar desde un municipio para la carbono neutralidad. Les vamos a ir dando ideas y nos gustaría saber también qué actividades ustedes ya tienen implementadas dentro de la comuna. Si tienen otras que no estén en la lista, por ejemplo, pero que ataquen el mismo tema. Bueno, pues partamos entonces. Vamos a comenzar mostrándoles un poquito de gestión del carbono por SCAM. Las formas de financiamiento que les trajimos hoy día. Y ahí vamos a pasar esta parte de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático. Y finalmente vamos a cerrar con iniciativas de ciudades por el cambio climático. Fernando Arellana del SAC Antofagasta. Ah, fabuloso el SAC. La cosa a la que más le tengo miedo cuando llego por el aeropuerto es el SAC. Que no trae nada que pudiera contaminar nuestros ecosistemas. Así que... Vamos a ver, partamos entonces con la gestión del carbono en comunas de Chile. El SCAM. Ustedes conocen seguramente el SCAM. Este sistema que es integral, es voluntario. Que la idea que tiene es que el municipio se transforme en un modelo de gestión ambiental. Tiene participación ciudadana a través de los comités ambientales comunales, los SAC. Y aquí en la región seis comunas ya forman parte del SCAM. El SCAM tiene varios niveles de certificación. El más alto es la gestión climática ambiental. Y tenemos ahí en certificación básica, empezando su camino, la municipalidad de Mejillones. En intermedia está San Pedro de Atacama. En certificación avanzada y excelencia. Luego el siguiente nivel es certificación excelencia sobresaliente. Y el más alto es el nivel de gobernanza ambiental climática comunal. Y ahí nos gustaría motivarlos a que lleguen todos. Porque en ese momento van a tener muchas más herramientas y muchos más beneficios del propio programa SCAM para hacer gestión del cambio climático. Este nivel de gobernanza se divide en tres etapas. La primera es el apresto, luego viene la implementación y finalmente tenemos la consolidación. Este nivel es el máximo nivel de certificación que tiene el SCAM. Requiere la construcción de un modelo de gestión ambiental. Y también busca la constitución de una mesa de trabajo que esté representada por instituciones ciudadanas, las públicas, por supuesto, las empresas privadas, el sector privado, instituciones educativas, para definir una vocación ambiental comunal. Es como un foco de trabajo que va a tener la comuna para su gestión ambiental. Pero, por supuesto que el SCAM es súper exigente. Y no todas las comunas tienen el personal o la capacidad de afrontar el SCAM. Porque realmente hay muchas actividades. Para eso se está realizando un piloto de un sistema más simplificado que se llama SCAM. Es como un programa de acreditación ambiental simplificado. Es como un prescam. Y que está enfocado específicamente en municipios que estén aislados o que tengan baja dotación de personal. Entonces, si su municipio es un municipio aislado o que tenga baja dotación de personal, ustedes pueden ser parte del SCAM. Actualmente está en fase piloto. Pero ya el próximo año debería estar disponible para todos. La idea del SCAM es fortalecer la gestión ambiental en la comuna, instalando una gestión ambiental que esté sistematizada, estandarizada, que sea participativa y que, por supuesto, sea gradual. O sea, que sea de a poco, para que la municipalidad también lo vaya pudiendo incorporar en sus actividades. Este SCAM tiene solamente dos niveles. Tiene la preacreditación y la acreditación. Y lo bueno es que tiene un subsidio. Tiene un subsidio de un millón de pesos que puede no sonar a mucho, pero para un municipio que tenga baja dotación de personal, que esté aislado, que tenga poco presupuesto, igual ayuda a hacer algunas cositas iniciales. Y lo otro bueno que tiene es que tiene apoyo cercano al Ministerio de Medio Ambiente. Entonces tiene más apoyo. Y aquí les trajimos algunos ejemplos de forma de financiamiento para que ustedes saquenle una foto a esta diapositiva para que se queden con una lista de recursos posibles. Por supuesto que están los fondos propios, pero también el gobierno regional tiene fondos. Está el propio SCAM, que tiene fondos para las municipalidades. Y lo interesante es que en la medida que ustedes van subiendo niveles, van teniendo más prioridad con los fondos del SCAM. Está el fondo para el reciclaje, que es para municipalidades. Están los ministerios, que tienen concursos variados dependiendo del área. Y seguramente aquí de la Ceremia de Medio Ambiente les podrán comentar alguno que esté disponible. Está el fondo de protección ambiental, y ahí ya pueden entrar a participar las juntas de vecinos, los colegios. El propio programa Euroclima Plus, que financia estas actividades, por ejemplo. Puede financiar actividades a nivel regional. Y bueno, siempre hay otros fondos a los que postular. Otros fondos internacionales y otros fondos nacionales. Estos son algunos ejemplos de fondos que existen. Fernanda, sí. Van a poder acceder a las presentaciones. Estamos grabando todas las sesiones y las estamos subiendo a YouTube. Así que la próxima semana ya deberían estar disponibles las presentaciones de esta semana. Acuérdense que siempre al postular, traten de que los proyectos que postulen estén ligados a los compromisos de la NDC, de esta contribución determinada nacionalmente. Porque eso les da prioridad extra. Hay ciertos fondos que son solamente para proyectos que están asociados a la NDC. Entonces, eso les puede ayudar a conseguir fondos para sus comunas. Entonces aquí partamos de la parte más entretenida, porque yo llevo mucho rato hablando. Así que tratemos de conversar un poco más. Y hablar de acciones concretas que podamos implementar dentro de la región para reducir y adaptarse al cambio climático en las comunas de la región. Y partimos con energía. Me encantaría saber, les voy a presentar un par de ejemplos de cosas que se pueden hacer en energía. Y me gustaría saber si eso ya lo tienen implementado en la comuna, o si tienen algún otro proyecto de energía que esté implementado en la comuna. Por supuesto que una buena idea es partir con un plan energético de la comuna. O sea, una planificación un poquito más de largo plazo. Vamos a hacer esto primero, esto después. Eso ayuda a ordenar los procesos, ayuda a postular a fondos. Y también ayuda a mantener este cuerpo de acciones, ¿verdad? Entre gobiernos municipales. Que a veces sabemos que con el cambio de gobierno es como borrón y cuenta nueva. Tener un plan energético a nivel comunal ayuda también a reducir esos cambios. Un ejemplo que ya sabemos que tiene efecto, que tiene retorno sobre inversión, es el recambio de alumbrado público por luminaria más deficiencia energética. O incluso la energización con paneles solares. Se ahorra una cantidad bastante grande de dinero de la cuenta de la municipalidad en pago de electricidad pública. Y la promoción de la instalación de tecnologías de eficiencia energética en hogares. Me encantaría saber si quieren abrir su micrófono o quieren escribir a través del chat. Si tienen proyectos ya de energía, que es de hecho la emisión más grande de la región. Si tienen proyectos de eficiencia energética dentro de las comunas o dentro de la región. Pido la palabra. Adelante, adelante. 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 Y es el CAPRA y el CESPA. El CAPRA es el Comité de Agua Comunitario. ¿No es cierto? Y ahí nosotros, en la COP25, yo tuve la oportunidad de estar en la COP23 y la COP25. Y en la COP25 logré hacer un acuerdo con estos generadores de paneles solares con Japón para poderlos colocar en la planta de osmosis inversa, ya que estábamos trabajando con petróleo, que era el motor que tenía que mantener la planta. Lo cual no nos parecía prudente y me vi en esta circunstancia de poder gestionar una mejora a esto, porque ya que somos indígenas y pese a que somos el 5% de las naciones originarias del mundo, cuidamos y protegemos el 80% de la naturaleza en el mundo. Así que nos intervenimos en esa materia y cambiamos el funcionamiento de la osmosis inversa en CAPRA. Eso está en este rato en un 50%, tenemos que llegar al 100%, esa es la idea, empezar a manejar más el tema del cambio climático a favor de nosotros. Y en cuanto también a la reforestación y forestación, estamos en el 2019, implementé un proyecto junto con el Banco Interamericano para lograr la reforestación y forestación en el San Pedro de Atacama con método Cucum. 2.000 árboles nativos se han plantado en San Pedro, de los cuales tenemos una menor, solamente del 1%. Así es que estamos haciendo los trabajos desde la cosmovisión del Causama Callejía, que es el Guay Vivir desde las comunidades indígenas, y con ello también estamos en este rato tratando de buscar fondos para poder hacer la fitoremediación, pero alrededor de las mineras. Y eso me gustaría saber qué apoyo me pueden dar con eso. Oye, está fascinante, no sé si de Ceremia Energía tenemos alguna herramienta que tengamos para esta actividad de fitoremediación y soluciones basadas en la naturaleza, básicamente. Alrededor de las mineras tenemos... Sí, por el resto, eso es lo que nos interesa a nosotros. Bueno, Jacqueline, de todas maneras hay soluciones basadas en la naturaleza en nuestra NDC, entonces te invito, si no la... yo creo que ya la leíste. Sí, completa. Entonces, eso es una buena justificación ya para un proyecto de acción. Mirla, tienes el micrófono abierto. El tema está en que en nuestra región nosotros tenemos 118 mineras hasta el momento, pequeñas y grandes minerías de minera metálica y no metálica, y con ello el desastre más grande que tenemos es el tema de los relaves. Los relaves, al mermar hacia las napas subterráneas, ensucian y contaminan las napas subterráneas y con ello aguas superficiales, porque hay una constante circular. Ante eso, es por eso que queremos trabajar el tema de la fitoremediación al lado de las osmosis, o sea, en este caso de los relaves, y cerca de las mineras, para que se vaya mejorando. Mirna, adelante. Sí, lo que iba a comentar es que se han financiado algunos proyectos como de esa línea de la fitoremediación a través del financiamiento de los FIC-R, esos financiamientos, proyectos que se postulan ahí al gobierno regional. Pero eso tienen que ir en alianza con universidades porque son como proyectos en una etapa de investigación, a veces con algunos pilotos, porque hay que ver, en el fondo, analizar qué especies son más adecuadas, dependiendo, no sé, de las concentraciones de metales que pueden haber los relaves o en el suelo, pero sí se han hecho algunas experiencias en esa línea, como les comento, a través de estos FIC, donde han postulado universidades en conjunto, en algunas ocasiones, con empresas o con universidades, dependiendo, digamos, de dónde se queda desarrollar el proyecto. Eso, ¿ya? Eso por lo menos conozco yo en el ámbito de la fitoremediación, y en realidad son, desde hace un tiempo, son financiamientos como, que tienen cofinanciamiento, una parte del FIC-R, pero también hay un financiamiento de parte de las universidades. Mirna, para hacerte una consulta con respecto a eso, por ejemplo, nosotros trabajamos dentro del Consejo en las áreas científicas, y en esa área está una de nuestras LICAO, que es Honorus en Ciencias y Biomedical CIEM. Y la idea es que ella sigue trabajando en el área, y la idea es que siga haciéndolo, pero nosotros participarlo como Consejo de Mujeres, LICA Nantay. Te fijas, no como universidades, ni dentro de las universidades, sino que desde nuestra área, desde nuestra cosmovisión, ir aportando lo que nosotros tenemos como conocimiento dentro de la flor y fauna y biodiversidad, que debe ser rescatada, y cómo nosotros lo hemos hecho ancestralmente, y lo que queremos que ahora se nos tome en cuenta como consejo, para poderlo llevar desde nuestra línea, desde nuestra vereda, y sin el alero de, en este caso, universidades. Compristo lo que dices, pero el problema es que las bases de estos concursos están orientadas, digamos, como a centros de educación, porque como se requiere cofinanciamiento, generalmente estos centros pueden, digamos, aportar con dinero. Entonces, no sé, habría que ver en todo caso cómo van a ser las bases de este año, porque igual el FIC-R, que esas bases siempre están disponibles ahí en la página del gobierno regional, cada cierto año le hacen ajuste, y pudieron haber cambios en el perfil de quienes postulan, pero históricamente quienes postulaban han sido como centros de investigación, por ejemplo, la Universidad Católica, investigadores, obviamente, de estos centros. El CICITEM, también recuerdo que hicieron postulaciones, pero han sido más como en esa línea. Eso es lo que yo conozco por ahora, no sé, le insisto, habría que revisar bien las bases del concurso de este año. Sí, correcto, ojalá que lo puedan cambiar y así nosotros poder integrarnos en ella, porque como te digo, hemos demostrado, no solamente acá en la región, sino que también internacionalmente, que nuestras acciones son efectivas. Sí, me imagino que sí. Pero a veces las bases son un poco rígidas. Sí, vengo rosa. Claro. Sí, deberían ser un poquito más amplias, especialmente cuando se trata de aportar. Claro, el único como fondo que nosotros manejamos es el FPA, y ese, claro, ese es más abierto, ahí pueden postular organizaciones, pero el tema es que los presupuestos son mucho menores. En cambio, el CICITEM, podemos hablar de proyectos que quizás pueden financiar, no sé, 100 millones, 40 millones, no sé, pero los del FPA son mucho más acotados el financiamiento. Entonces ahí está como el problema que hay para financiar proyectos como de ese estilo, porque se requieren análisis de laboratorio, y todo eso es caro. Mirna, lo que pasa es que nosotros, el Consejo de Mujeres, también trabaja en conjunto con el Consejo de Pueblos, y nosotros tenemos un financiamiento dentro del Consejo de Pueblos. Y en ese financiamiento nosotros podríamos aportar en algo también. Jacqueline, perdona que interrumpa esta conversación, pero creo que esta ya se está transformando en una bilateral, entonces las quiero invitar a que se dejen sus correos. No hay problema, queremos que haya bilaterales luego del evento. Por eso, si quieren, dejen su correo en el chat. A mí también me interesaría mucho tener tu correo, Jacqueline, porque siempre estoy leyendo cosas de remediación. Un colega ingeniero me estaba hablando de un proyecto de fitoremediación justamente para Relaves. Hace un par de días atrás, entonces tal vez te paso el dato. Así que dejen sus correos en el chat, y las invitamos entonces a que agienden una reunión y sigan conversando para encontrar formas de financiar estos proyectos que de todas maneras son fabulosos. O sea, la sabiduría de nuestros pueblos originarios tenemos que rescatarla, y más si tienen como resultados como eso, como pérdida de árboles solo del 1%. Eso es no visto en el país, realmente una efectividad impresionante. Dejaré el correo también de Erika, que es la profesional que en el fondo trabaja a través del SCAM, y también está a cargo del FPA, que sería como el único financiamiento que tenemos nosotros como CEREM. Gracias, Mirna. Fernanda, te vi abrir otro micrófono. Tengo una consulta. No sé si me puede responder tía o la Mirna de pronto. Mira, me interesó cuando tú estabas explicando todos los procesos, ¿cierto?, para esta conversión o qué actividades se pueden hacer para la conversión de energía o optimización. Nosotros en el SAC no tenemos implementado nada, pero sí me llama la atención que puede ser posible generar un diagnóstico y un plan energético a nivel, digamos, de la región, en todas las oficinas que tiene el SAC. Pero para esto la consulta tiene relación en si existe alguna entidad que nos pueda asesorar, porque yo no sé en qué consta el realizar un diagnóstico y luego un plan energético, para poder, si nos podemos convertir, para la utilización de paneles fotovoltaicos de pronto u otro sistema de generación de energía. Fernanda, ahí yo te puedo dejar dos datos. Tal vez Mirna luego me puede complementar. Tenemos en el MIMBU, tenemos financiamiento disponible para edificios públicos, para eficiencia energética en edificios públicos. Incluso hay una certificación de eficiencia energética de edificios públicos. Y lo otro es la Agencia de Sostenibilidad Energética, la ACE, que ellos también tienen e-learning, tienen cursos, tienen asesoría, tienen financiamiento para el tema de eficiencia energética en edificios. Además de eso, como tú estás en el SAC, como te quiero comentar, no solo para hacer trabajo de mitigación en las propias oficinas del SAC, sino que a través de las políticas del SAC y de la orientación que ustedes le prestan a los propios agricultores. Si ustedes entran, es súper interesante el ejercicio, en el inventario regional de gases de efecto invernadero, van a ver que hay una línea de los gases de efecto invernadero que generan los camelidos, que generan las especies que viven y que son parte del mundo agro de la región de Antofagasta. Entonces, tanto la producción de animales como la producción de vegetales emiten mucho gas de efecto invernadero, tanto por efecto de los fertilizantes como por efecto de la fermentación entérica de la digestión que hacen los animales. Entonces ahí, desde el SAC se pueden fomentar políticas y proyectos de agricultura baja en carbono. Hay ejemplos fabulosos en Costa Rica, por ejemplo, que se pueden traer algunas técnicas. Hay harto que hacer. Entonces ahí, Fernanda, te invito a que también lo incorpores en otras actividades. Sí, voy a revisar y luego, bueno, converso en interno con Mirna y para que me den los ratitos, porque me interesa que podamos implementar esto. Gracias. De todas maneras, Mirna, no sé si tienes como otra fuente de orientación ahí para Fernanda, que la verdad que no hay nadie de la Ceremia de Energía, pero... No voy a decir eso, Ceremia de Energía. Ellos podrían tener más información. De hecho, tienen como, bueno, no sé si todavía lo mantienen, pero hay todo un programa así como de instalación de, no sé, por energías renovables no convencionales de edificios públicos. Había un plan que se llamaba Comuna Energética. Varias que estaban dentro de, como la ruta energética. Ellos habían esto como una estrategia energética a nivel nacional y que de ahí se desprendían varios programas. Pero habría que ahí contactar a Oriana Geuser. Ella trabaja ahí en Energía. Perfecto. Gracias, Mirna, por el dato. Oriana Geuser, entonces, es tu contacto, Fernanda, y yo creo que primer punto de contacto. Ya tomé nota. Gracias. Excelente. Y, por supuesto, si quieren ir, vayan compartiendo sus correos, si quieren hacer, si les ha interesado el tema de otra persona, la idea es que ustedes se conecten. La Dayan nos cuenta, en Energía están paralelamente en un seminario de energías renovables en este momento. O sea, hay mucho pasando en la región en Energía, de todas maneras. Así que es algo que se puede seguir trabajando. Pasemos de tema, si les parece, y pasemos al tema de residuos. Y en el tema de residuos queremos poner foco, no en el reciclaje de plásticos, queremos poner foco en los residuos orgánicos. Porque son los residuos orgánicos los que generan los gases de efecto invernadero. Si usted, en la degradación del residuo orgánico, de las cáscaras de plátano y todas esas cosas, sale metano. Y el metano es un potente gas de efecto invernadero. Entonces, en la medida que nosotros tratamos los residuos orgánicos y los degradamos de otra forma, evitamos que salga metano. Bueno, para eso hay que partir, por supuesto, por un sistema de recolección diferenciada de residuos orgánicos y programas de compostaje dentro de la propia comuna. Lo interesante del programa de compostaje, y aquí quiero hacerle un guiño a Fernanda, lo interesante del programa de compostaje es que el propio compost sirve como abono, ¿verdad? Como fertilizante y mejorador de suelo para la parte agrícola o los jardines de las casas, o sea, dependiendo de la escala en la que uno lo haga. Y al usar compost, uno usa menos fertilizantes. La producción de fertilizantes en su cadena de producción también emite muchos gases de efecto invernadero y los propios fertilizantes emiten óxidos de nitrógeno, que son otros gases de efecto invernadero que son mucho más potentes que el metano. Entonces, es interesante el tema del compostaje y de tener esta economía circular biológica dentro de la región, con ciclo biológico, para justamente desplazar los fertilizantes sintéticos e incorporar los propios nutrientes que hay en la región. Por supuesto que un tema importantísimo para todas las comunas es la erradicación progresiva de basurales clandestinos. Y otra actividad que se puede realizar son las capacitaciones, talleres o charlas que fomenten la prevención en la generación de residuos orgánicos o su tratamiento a nivel de los hogares o de los vecinos ya en comunas que son más agrícolas. Y ahí abro nuevamente el micrófono para que nos compartan sus experiencias en términos de residuos. No sé, tal vez, si tenemos, Mirna, algún ejemplo de un FDA de residuos que se hizo. ¿O tenemos de la comuna Antofagasta alguna actividad que hayan tenido en términos de residuos? ¿Están haciendo algo? Yo tenía una experiencia en ese ámbito que contar. Si bien no estuvo netamente ligada al servicio, al SAC, sí algunos funcionarios de la Dirección Regional de Antofagasta postulamos a un proyecto que nació de las redes de huertas educativas y con ese financiamiento, que era súper mínimo, pudimos lograr intervenir en una junta vecinal que es cercana a las oficinas del SAC en Antofagasta y trabajamos con adultos mayores. Hicimos talleres de compostaje, de huertas medicinales y fueron utilizando, bueno, aprendieron, hicimos reciclaje también de elementos y con esos elementos, digamos, fuimos realizando las camas de cultivo. Entonces, tuvimos alrededor de seis meses trabajando con diez adultos mayores en la ciudad y resultó bien beneficioso. De hecho, recibimos una invitación a exponer esta actividad en el mes de octubre, entre octubre y noviembre, en un taller que va a haber en un encuentro, en realidad, internacional de redes educativas. Así que fue bien interesante esta participación. Qué bueno el proyecto, Fernanda, y qué bonito también porque nuestros adultos mayores a veces se quedan un poco olvidados, ¿verdad? Como que no tienen como un lugar en el espacio una vez que se jubilan, y este tipo de actividades les da, yo creo que les da como ese espacio en la sociedad que no necesariamente les estamos dando de forma efectiva. Qué bueno que están trabajando con adultos mayores. También les invito, vamos a subir, y les pido que lo busquen, vamos a subir a YouTube, la experiencia de la Municipalidad de Independencia. Ellos tienen un programa de compostaje a nivel comunal y lo hicieron bien interesante. O sea, tienen como unos tarritos, como tarros de pintura, esos como galones de pintura, ¿verdad? Los tarros grandes. Y ahí la gente pone sus residuos orgánicos, los tapa y los lleva a un centro de compostaje. Que tienen en la comuna, que son puros vecinos, que son vecinos de este centro. Y ahí tienen un sistema de tratamiento de residuos orgánicos. Es bien interesante porque lo hicieron con fondos muy pequeños. Como compraron los tarros con un FPA o con un fondo chico de un millón de pesos que les había entregado el SCAM. Y armaron el otro sistema también con un fondo chico. Entonces es bastante asequible y están atendiendo casi 300 casas. Así que, bien interesante. ¿Mirna? Bueno, quizás como ejemplo mencionar el trabajo de la Municipalidad de Calama. Ellos tienen, digamos, producción de compost en su municipalidad, en el vivero. Es acotado, digamos, no es un proyecto grande, pero hace muchos años que están trabajando con ese proyecto. Siempre han tenido las intenciones de, digamos, ampliarlo, pero, bueno, han habido otras prioridades, pero han mantenido igualmente el compostaje ahí en el vivero. También quisiera mencionarles que la Universidad de Antofagasta este año comenzó con la implementación de una iniciativa de rescate de alimentos. Y también el objetivo es que, además de, digamos, poner el foco en el no desperdicio de los alimentos, que siempre es lo principal, o sea, ¿cierto?, cómo reducimos, en este caso, los residuos orgánicos. También, digamos, para aquello que, obviamente, ya no se puede, digamos, evitar su generación o no se puede reutilizar, bueno, presentar algunas iniciativas para valorizarlo. Este es un proyecto que está enfocado al trabajo en el agro de Calama, que son los centros de distribución y comercialización de frutas y hortalizas, y también en la vega acá de Antofagasta. Además, el proyecto contempla, digamos, como un trabajo de poder darle como otros usos, digamos, a esas frutas, verduras que a lo mejor aparentemente no están en muy buen estado, pero en realidad todavía son comestibles. Entonces, consideran, por ejemplo, recetario, trabajan con un chef, hay nutricionistas, un proyecto bien interesante que está desarrollando este equipo de docentes de esta universidad, y que también se ha sumado, digamos, a este trabajo las municipalidades tanto de Antofagasta y de Calama. En Antofagasta, además, el centro de tratamiento contempla, digamos, un sector para compostaje. A lo mejor ahí, Dayan podría contar en qué está esa parte del centro de tratamiento de ayuda de esta que está hablando. Qué interesante, Mirna. Muchas gracias. A ver si Dayan nos ayuda con unos detalles más. Y qué bueno que están saliendo todas estas iniciativas porque ahí vamos formando una red dentro de la región, ¿verdad? Vamos mejorando las conexiones, nos vamos enterando de lo que están haciendo los demás. Parece que Dayan está con problemas de audio. Pero ahí, Mirna, quería preguntarte porque siempre se me olvida el nombre, pero hay como un movimiento gastronómico hacia el norte de la ciudad de Antofagasta, en el lado norte de la ciudad. Como ellos también están participando porque ahí entiendo que hay varios chefs que son realmente famosos. no sé si están participando ellos en ese proyecto, pero sí uno del integrante del equipo es un chef. Porque lo que se busca es, digamos, con este recetario es invitar a que hagamos como cosas entretenidas con esos alimentos que usualmente uno lo desecha. Pero todavía tienen contenido nutricional, incluso este equipo de docente estaba en contacto con algunos comedores colectivos para donar alimentos. O sea, trabajan con la estipia porque, bueno, también hay como aspectos normativos que hay que evaluar para que se pueda hacer, digamos, una mayor, digamos, reutilización de estos alimentos. ¿Ya? Porque hay ciertas limitaciones. Y ¿Qué más te iba a decir que se me fue la onda? Bueno, eso. Eso, eso sería súper, súper interesante. Ya me acordé. Me acordé, me acordé, me acordé. Que también comentarles que hace, este año se recorrió la estrategia de residuos orgánicos. Entonces, también es importante que lo sepan porque que si bien todavía no hay una implementación, se está como hace poco haciendo más difusión de la estrategia, ahí hay varios aspectos que se quieren, digamos, como implementar, ¿cierto? que también van en la línea de la NDC porque era uno de los compromisos que estaba establecido en esta contribución determinada, entonces hay algunas líneas de trabajo a nivel domiciliario, barriales, institucionales, entonces para, no sé, hacer un mayor uso o implementación de proyectos de compostera, ver mi compostera, también hay algunas metas vinculadas, por ejemplo, a la valorización de podas en parques que sean administrados por el MIMBU, entonces hay varias cosas que ahí se mencionan, obviamente es una estrategia, no es una normativa, pero la idea es poder recoger esas recomendaciones que están establecidas en esa estrategia. Fabuloso, gracias Mirna por esa noticia, por la estrategia de residuos orgánicos, y además como me parecería súper interesante que ojalá que los resultados de la investigación que están llevando con esto de la recuperación de comida sean difundidos a nivel de todo el país, o sea, ojalá que un día me llegue por correo el recetario, mira que me gusta cocinar y... Sí, mira, la universidad ha hecho algunas ya actividades de difusión online todas, quizás si lo recuerdo cuando tenga una nueva actividad puedo copiarte en esa invitación porque hicieron ya difusión, han aplicado por ejemplo encuestas, están trabajando obviamente con los locatarios del agro y acá a Antofagasta. Fabuloso, ahí te dejé mi correo entonces en el chat. Miren, nos quedan siete minutos y antes, seis minutos, antes de finalizar la presentación se las vamos a hacer llegar completas, hay más puntos, pero me parece que hemos tratado aquellos que son más importantes para la región hasta el momento y se han generado hartas conexiones, entonces eso es la idea del taller. Antes de que nos vayamos a la sala principal, los quiero invitar a que nos contesten una pequeña encuesta, queremos saber de una lista de proyectos posibles que tienen que ver con carboneutralidad y que se podrían implementar en una municipalidad, nos gustaría saber cuál es su preferencia personal de proyectos, cuáles son los proyectos que ustedes piensan que podrían funcionar mejor dentro de la municipalidad y le voy a pedir a Belén que nos ponga en el chat el link a la encuesta para que tengamos cinco minutos para, ahí está, ya el link en la encuesta pueden pincharlo y hacerla, para que tengamos cinco minutos para recibir sus respuestas. Las personas que nos contesten la encuesta, a esas personas porque vamos a tener sus correos electrónicos, les vamos a rebotar esta presentación, así que por eso les pedimos a todos que la respondan para que después les podamos mandar la presentación de vuelta. Y ahí Dayan nos respondía, chaqueta blanca de antofagaste solo para residuos domiciliarios y también cuenta con una planta de reciclaje además de la planta de compostaje. Fabuloso. Fabuloso Dayan, gracias por esa, por complementar ese dato. Bueno, entonces la, les damos entonces estos minutitos para responder la encuesta con toda calma, tal vez Cristel nos podrías poner un poco de música antes que pasemos a la sala, a la sala principal.